Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal, muchas gracias por darle play a este video y el video de hoy se trata es de un maquillaje para la noche, para fiesta o para ahora, para la temporada de fiesta, de verdad que el color que tengo en el pálpado móvil es matador, me encanta, me encanta, es un color taupe pero es brilloso, tiene brillo, es de la nueva paleta de, bueno, el nuevo trío de Wet n Wild y es el Bohemian, Bohemian, Bohemian Rhapsody, algo así, y es este tono ese que está ahí, miren eso que cosa más hermosa las que me conocen saben que yo amo, amo, amo los cosméticos de Wet n Wild son económicos y tienen una pigmentación excepcional, este es el que estoy utilizando y se me olvidó de mencionarles en el, al final del video que los rostros que utilicé para humectármelo o humectarme el rostro fue esta crema de Sun Eyes Timeless Skin y para humectarme las ojeras utilicé el primer what the fuck el primer para las ojeras de ELF que es el Hydrating Under Eye Primer y es ese y nada, este si quieren saber cómo obtener este maquillaje paso a paso solo que El Depт O termino nos tiene que ver y agarán es 91 subtraction de i Gracias. 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 Ya está absolutamente todo terminado les voy a decir lo que utilicé en todo el rostro Porque si lo grababa Iba a ser demasiado largo Y no So, este Lo último que vieron fue cuando Me estaba haciendo la parte inferior De los ojos La cual vieron El delineador Creo que lo vieron cuando me lo apliqué Que fue el de El infallible de L'Oreal En el carbon black De mascaras Utilicé La La Maybelline Grey Lash Esta es en el very black Y luego utilicé Mi favorita que es La Rimmel Sexy Curve De pestañas utilicé Esta de Kiss que siempre me preguntan Cuáles son y son estas Ahí no se salió de sitio pero son estas Estas son Las Bueno ahí dice el número Son las más dramáticas que tienen Y trae Cinco Cinco pares A mi esto costó como ocho dólares En Walmart Y la pega que utilicé Pues fue La de Duo La que seca en Transparente De base Utilicé la Covergirl Stay Outlast Stay Fabulous Este es en el tono Nude Beige Corrector Le estoy sacando el jugo A esto Porque tiene demasiado De mucho producto Para botar Yo todavía lo sigo exprimiendo Antes de abrirle el nuevo Esto es un éxito total Un producto que de verdad creo que lo voy a regalar para adelante Este es Este que es de City Color Mineral Loose Powder Y este es en el tono natural Y es muy oscuro para mi Y yo compre este polvo para sellarme mis ojeras Y de verdad que es un poco oscuro No sé si fue el que apliqué mucho Pero bueno Le voy a dar un trato más Y si no me gusta pues lo regalo para adelante Y ese polvo solo lo utilicé para sellarme el corrector El resto de mi cara no lo sellé con ningún polvo en lo absoluto De contorno Utilicé una base oscura Y esta es la de Ulta Double Duty Wet and Press Powder Foundation Se puede utilizar mojado o seco Yo lo utilicé seco para pues contornearme el rostro Y es esta en el tono dark Y así se ve el empaque Es de Ulta De Rubol Utilicé este Color Wheel Mosaic Face Powder Y este es en el tono Pink Chic Glow Y para iluminador Que es el que ven ahí No sé si se llega a ver Este de Essence En el número Swag Es uno de mis favoritos Ya estoy tocando como que en el medio Ya estoy tocando el pan Voy a buscar uno Para tenerlo de backup Porque de verdad que es uno de mis favoritos De verdad que sí Y también me iluminé pues la Teardot Y todo el rostro ¿Qué más? En los labios llevo este delineador de Wet n Wild De la gama Color Icon Icon Es el 717 Berry Red Y este Lip Intense Lip Liquid Color De ¿Cómo se llama? De Milani En el tono 01 Red Extreme No me gustó No sé si es porque esto No es el mismo tono No sé Yo me rellené todos los labios con este Y luego me apliqué este Pero tenía bársamo labial No sé qué fue lo que pasó Pero Encontré que mientras lo tenía puesto Desde que empecé el video Para hacerme esta parte del rostro Tiene tonalidades Rosas Y yo quería un rojo sangre Que fuera puro Entonces pues lo que hice fue Que me apliqué encima de ese El de Wet n Wild Mega Last Y este es en el tono Red My Mind Y esto es El rojo que tengo puesto Y estos colores Si los aplicas solo Son malísimos Porque Estos colores Tienden a como A craquearse Y a pelarse Pero yo encuentro Que cuando Me dejo Un poco de bársamo labial Y me lo aplico Seca mate Obviamente Como pueden ver Yo tengo ya Como que dos productos Diferentes de los labios Y encima me puse este Este Seca mate No se craquea No se No se No se pela Yo creo que esta es la manera Adecuada para usar estos Productos Si quieres que le hagan Una reseña Haciéndole como que Swatch en los labios Tengo Tengo como cuatro De ellos Porque de verdad Los demás No Los tonos Creo que no me favorecen No me gustaban Pero si ustedes saben Si esta línea Tiene un brown Oscuro Light Poderoso Déjenme saber Porque de verdad Que a mi me gustan Los labiales En líquidos Así En tonos oscuros Eso es lo que tengo En los labios Y eso es Absolutamente Todo Por mi rostro Saben que Al final del video Van a ver fotos Y las redes sociales Y toda mi información Va a estar en la cajita De información Si no te has suscrito Te invito a que lo haga Y las voy a estar viendo En un próximo video Bye